Un incendio forestal se ha registrado en Taxco en la entrada del cerro El Huisteco, principal pulmón de oxígeno de la ciudad. El fuego ha consumido la flora y la fauna del lugar debido a que los vientos que se han presentado han provocado que se extienda por el bosque principal que tiene el municipio. Los elementos de protección civil municipal de Taxco, así como voluntarios y cuadrillas contra incendios, han estado realizando tareas de sufocación, sin embargo el fuego se ha extendido por una gran parte de la zona, donde es atacado para evitar que se siga propagando. En las redes sociales se ha pedido ayuda y víveres para entregarlos a los brigadistas y también a los voluntarios que han acudido a sofocar el siniestro que se observa por toda la ciudad. Hasta el momento se desconoce el número de tareas consumidas por este incendio forestal. Alrededor de las 4 de la madrugada de este martes el incendio se había controlado y sofocado. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.